Regresan las promociones de Xbox y en esta ocasión tenemos 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por solo $10 pesos. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Como saben y es costumbre en este canal publicamos todas las promociones referentes a Xbox Game Pass o promociones referentes a la comunidad de Xbox y hoy vuelve a tocar el turno de cómo obtener 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate por $10 pesos. Ojo aquí, algunas personas te están diciendo que también funciona en cuentas inactivas de Xbox o en cuentas recientes. En este caso voy a explicar el proceso desde cómo crear una cuenta nueva hasta cómo adquirir los 3 meses y si ustedes ya tienen una cuenta se pueden dirigir directamente a la parte de donde hacemos ya la adquisición de los 3 meses. Entonces para comenzar, todas aquellas personas que requieran hacer una cuenta nueva lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador e irnos a la página oficial de Xbox. Una vez que estemos dentro de la página oficial de Xbox nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y le vamos a dar clic para iniciar sesión. En este caso lo que vamos a hacer es que en vez de iniciar sesión vamos a darle en la opción donde dice crear una cuenta nueva. En este caso vamos a escribir un correo electrónico, vamos a crear una cuenta nueva vamos a darle en siguiente y nos va a pedir una contraseña, vamos a escribir la contraseña le vamos a dar en siguiente y nos va a pedir nuestro nombre, podemos poner el nombre que nosotros queramos le vamos a dar en siguiente y nos va a pedir datos personales como nuestra fecha de nacimiento le vamos a dar en siguiente y nos pide a que hagamos un acertijo y listo ya hemos creado nuestra cuenta de Xbox, en este caso nada más me pidió eso, en algunos otros casos nos puede pedir el número de teléfono el cual tenemos que poner un número real debido a que nos tiene que llegar un código el cual tenemos que replicar en la misma página entonces pendiente a si les pide algo como el acertijo o el número de teléfono para la verificación me pregunta si quiero mantener la sesión iniciada, yo le voy a poner que si, que es a consideración de cada quien y vamos a hacer la creación del perfil de Xbox, solamente si queremos aceptar de recibir información o compartir la información y le vamos a dar en aceptar una vez que ya hemos terminado de crear la cuenta, ya nos va a aparecer en la parte de arriba nuestra sesión en este caso a mi me creó ese nombre de usuario pero pues eso ya está de más ahora para aprovechar los 3 meses de Xbox Game Pass Ultimate ya sea que nos dirijamos o que deslicemos un poco hacia abajo y nos vayamos a la opción que dice Xbox Game Pass Ultimate y donde dice únete ahora o la segunda opción es dentro de Google poner Xbox Game Pass Ultimate ¿de acuerdo? y nos tenemos que dirigir a la página oficial de Xbox cualquiera de las dos opciones es totalmente válida vamos a esperar que termine de cargar si les aparece una ventana como la que a mi me parece también nos vamos a dirigir a la parte donde dice únete a Ultimate y hasta que directamente nos aparezca la opción de Xbox Game Pass Ultimate si se fijan se cancela los 229 y nos aparecen 10 pesos y abajo dice compra un mes por 10 pesos y obtén 2 meses gratis ya después de terminado los 3 meses va a ser un cobro de 229 pesos por mes y dice que la oferta expira en un mes tenemos hasta el 30 de junio para poder reclamar esta promoción e igual si ustedes hacen este método el día 30 de junio van a seguir obteniendo los 3 meses sin importar que ya sea el último día de la promoción le vamos a dar en siguiente y nos va a pedir un método de pago aquí lamentablemente necesitamos ingresar ya sea Paypal una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito no se puede canjear esta promoción con saldo de Microsoft para que lo tengan en cuenta requiere forzosamente estos 3 tipos de pagos ya sea que ustedes le digan a algún amigo o algún familiar que les preste la tarjeta una vez que ya hayan reclamado los 3 meses cancelen la renovación automática para que ya no se les cobren los 229 terminando los 3 meses vamos a agregar un método de pago como les digo puede ser una tarjeta de crédito o débito vamos a ingresar los datos que nos pida o en su caso una cuenta de Paypal yo lo voy a hacer por medio de Paypal ya se me hace un poquito más cómodo hacerlo por aquí pero el método es exactamente el mismo voy a hacer la compra directamente dice listo terminaste de configurar la cuenta regresa y termina la compra entonces nos vamos a devolver a la página oficial le vamos a dar donde dice si vamos a finalizar en este caso me dice que necesito agregar una dirección voy a poner los datos y por último le vamos a dar donde dice suscribirse nos va a aparecer un mensaje como el que nos aparece en el video le vamos a dar donde dice continuar y nada más para estar bien seguros de que ya se hizo bien el cargo nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y a mi cuenta de Microsoft vamos a esperar que nos abra la ventana nos vamos a dirigir a donde dice servicios y suscripciones y si se fijan ya nos aparece el servicio de Edge la membresía de Xbox Game Pass Ultimate en donde nos indica que nuestro próximo cargo se efectuará el 31 de agosto del 2022 o sea se que a la fecha de hoy 31 de mayo en junio, julio y agosto de Xbox Game Pass Ultimate por 10 pesos ya solo queda a cuestión de cada quien cancelar la renovación automática de la membresía por último vamos a agregar esta cuenta en nuestra consola ok ahora en nuestra consola nada más vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar el botón de Xbox nos vamos a dirigir a perfil y sistema y nos vamos a dirigir donde dice agregar o cambiar vamos a darle donde dice agregar nuevo y vamos a poner el correo electrónico de la nueva cuenta que acabamos de crear vamos a escribir nuestro correo y nuestra contraseña vamos a iniciar sesión y una vez que tengamos la sesión iniciada ya podemos cambiar a nuestro perfil principal y puedes disfrutar por ejemplo de Xbox Live en esa cuenta principal si quieren obtener o si quieren aprovechar la cuenta nueva pues también lo pueden hacer para aprovechar el servicio de Xbox Game Pass Ultimate que es Xbox Live y Xbox Game Pass y Xbox Game Pass para computadora espero ojalá les haya funcionado este método aprovechen tenemos un mes para poder canjear este beneficio o esta promoción sin más me despido soy Retro Manía espero les den like, se suscriban estaremos pendientes de más promociones y nos estaremos viendo en otro próximo video mmmm bye $1 $1 2 2 2 2 y ¡Suscríbete al canal!